El nuevo tridente ofensivo del Real Madrid La salida de Cristiano Ronaldo es una auténtica realidad. El portugués ya lo dejó claro después de la final de Kiev, y con la salida de Zidane lo tiene todavía más claro, quiere irse del Real Madrid. Florentino Pérez lo sabe, y tiene claro que no va a caer en los chantajes del astro luso. Si se quiere ir y alguien pone 200 millones sobre la mesa, se irá. La idea del presidente es que Neymar sea el sustituto de Cristiano, pero eso puede no llegar este verano. Si finalmente Cristiano se va y Florentino no puede atar al ex del Barça, tiene un plan B para el nuevo ataque del conjunto blanco. Un tridente soñado para empezar una nueva etapa. Los dos jugadores que Florentino Pérez lleva tiempo persiguiendo son Mohamed Salah y Eden Hazard. Egipcio y Belga ocuparían las bandas, y serían los nuevos Cristiano y Vale. Dos fichajazos que contarían con un tercer compañero, Harry Kane. El delantero centro soñado por Florentino Pérez desde hace años. Con esos tres fichajes, el Real Madrid volvería a ser un equipo temible en ataque con tres de los mejores atacantos del planeta. Tres ofertas que alejan a del Real Madrid. El portero saldrá de la Roma. Alisson Becker es ya considerado como uno de los mejores porteros del mundo. El guardameta de la Roma ha demostrado en la Liga Italiana y en la Champions League que las palabras de Gianluigi Buffon cuando advertía que era el mejor portero de Italia no eran una broma pesada del ya es portero del Paris Saint-Germain. El brasileño es el titular en su selección incluso por delante de Ederson Soares, el meta del Manchester City. Este año ha sido el de su definitivo salto de calidad que lo ha puesto en la máxima elite en la portería y el Real Madrid estaba dispuesto a pagar 40 millones de euros por su fichaje, pero la Roma rechazó esa propuesta porque no tenía pensado dejarlo salir por menos de 50 millones de euros. Sin embargo, para sorpresa de Monchi, director deportivo de la Roma, el guardameta brasileño tiene hasta tres ofertas que llegan a esos 50 millones de euros que le había pedido la Roma al Real Madrid por el internacional brasileño. Chelsea, si se marcha Courtois, Paris Saint-Germain y Liverpool ya habrían puesto sobre la mesa esa cifra al conjunto romano, por lo que se aleja aún más de ser el sustituto de Keylor Navas en el Real Madrid. El Liverpool ofrece 90 millones de euros por Oblak. Una propuesta inesperada. Parecía que nadie estaba dispuesto a pagar por Jan Oblak los 100 millones de euros que pide el Atlético de Madrid, pero parece que esta semana les ha llegado una oferta considerable, 90 millones de euros por el portero esloveno. La propuesta es la mayor que ha recibido hasta el momento el conjunto rojiblanco y convertirían a Oblak en el portero más caro de la historia con bastante ventaja sobre el Gianluigi Buffon, quien costó algo menos de 60 millones de euros. El equipo que se ha lanzado a por el guardameta colchonero ha sido el Liverpool. A Jurgen Klopp se lo puso demasiado fácil Loris Karius en la final de la Champions League para saber que tenía que mejorar el equipo la temporada próxima para volver a aspirar a conquistar el máximo título continental de clubes. Los fallos de Karius provocaron que Klopp pusiera como prioridad máxima el fichaje de un buen portero. El Liverpool que en invierno hizo a Virgil van Dijk el defensa más caro de la historia pagando por el 93 millones de euros podría ahora tener también el portero más caro para acabar de manera definitiva con sus problemas defensivos.